Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a convertirlo porque es nuestro instrumento interesante que tenemos muy claro. El 10 fue la precedente salida. A principios en septiembre estaba en 10 otra vez. Y ahora lo tenemos aproximadamente en la zona de 23. Con lo cual llevamos unos poquitos meses subiendo perfectamente. Objetivos. El más corto plazo 43. En la zona de los 43.50 aproximadamente. Siguiente 160 y llegaremos a máximos en 300. ¿Vale? Capitalización ahora con 23 son 23 son 230 millones. Pues cuando llegue a 300 serán 3.000 millones. 3.000 millones metis dado nos parece normal. Aunque lógicamente no nos gusta demasiado que tenga poca liquidez, que tenga el 45% nada más. Pero bueno, vamos a ser un poquito tranquilos. ¿Vale? Aquí está el Bridge Andromeda al 52%. Con lo cual el resto pues estará... Este está en el Bridge y el resto estará en liquidez de mercado. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces, nos gusta por eso. Nos gusta que esté... Nos gusta. ¿Vale? Está metis dado. Nos gusta. Ya ha salido en otros... Una capa 2. Ya ha salido una capa 2 inteligente. ¿Vale? Así que nos gusta que esté... Está funcionando. Está funcionando bien. Se le ha hecho poco caso. Para la comunidad. Para los desarrolladores. Todo lo que tú quieres en uno. Gobernanza descentralizada. Estratructura escalable. Integración simple. FIS bajas. Construida para la gente. Puede ser un miembro verificador. Aquí tenemos... Aquí están todos los lados. En CX, en DEX, en Bridge, en Metaverse, infraestructura... Tanto a los sitios. Nos gusta. Así que la vamos... La tenemos. La tenéis aquí. Gate.io, KuCoin, Coinbase. También tenéis en Uniswap. Bueno, está en diferentes sitios. Y le vamos a dar un objetivo... De volver a máximos. Incluso superarlos. Pero bueno, de momento volver a máximos. A los 300. ¿Vale? Aquí estaría el gráfico semanal. Que va subiendo. Fijaos. Entonces, nos gusta porque... Digamos que ya ha hecho un poco el recorrido... De caída a zona de 10. Ya la sacamos una hace mucho. Entonces, bueno. Pues le dejamos aquí el margencito. Quitamos el volumen que no da igual. El RSI lo podemos usar. ¿Para qué podemos usar el RSI? Pues muy sencillo. Cada vez que esté por la zona de abajo de 30 compramos. Y cada vez que esté por la zona de encima de 70... Pues intentamos buscar una zona de toma de beneficios. Pero bueno, de momento es una de las valores que incorporamos... Que nos parece superinteresante. Esta capa 2 inteligente es, de momento, la que mejor se está comportando. Va a ser de todo fácil y sencillo. Un abrazo y hasta siempre.